Es psicópata y asesino, un temible delincuente suelto en las calles. Una oficial de la División Miami será parte de una trampa para intentar detenerlo, tal vez a costa de su propia vida. Don Johnson y Philip Michael Thomas en otro impactante capítulo de División Miami. Este jueves a las 9 de la noche por Canal 9, el líder.